Estas en noventa Mira vino otra vez viste, te quiero abrazar Yo tambien lo quiero Pero no por puteate amor No te pute más, te tengo respeto bombo Yo nunca pute un chorro Acosta el sol, me querías abrazar porfa, vení, te quiero un beso Si volvés tuye un beso Si volvés La concha de tu Un pa' de mi Llamo hermoso Otra vez se me dio otra vez, me hizo un vlog, mami Jajajaja